Dijo Scarface, todo el mundo es mío Del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mundo quiere Pero arriba en el cielo por hacer fe si se usas todo lo que se tiene Dijo Scarface, todo el mundo es mío Del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mundo quiere Su fama en el continente subió como la espuma Es Tony Montana de La Habana, Cuba Gánster con saco, dinero, manos llenas La sangre de su patria corre por sus venas Sustengo mi palabra, se lo dijo a su socio Y es todo lo que tengo pa' cerrar un buen negocio Pa' ser jefe se nace, no hay tope de ambición Ganándome la vida, infectando la nación Dinero mal habido, se va como a la espuma América Latina viviendo y perdiéndose en la vida nocturna Dijo Scarface, todo el mundo es mío Del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mundo quiere Pero arriba en el cielo por hacer fe si se usas todo lo que se tiene Dijo Scarface, todo el mundo es mío Del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mundo quiere El jefe Pluma Blanca construye su palacio de oro Y en la televisora presume los pinos y habla como loro México bandido, como tú no hay dos Narcos políticos y el pueblo mexicano Que lo bendiga Dios, guerras van, guerras vienen Nada es eterno, un mundo perdido en las garras del infierno Loco por el poder, la codicia y el deseo ¿Dónde está el pueblo de Dios? Que gritaba, Cristo viene, ¿dónde está? Que no lo veo El mundo es cruel y la crisis azota a la nación La fe se perdió por el que nos robó Las leyes parece que se hicieron Pa'l que tiene con que de Tijuana hasta Cancún México requiere un recep Dijo Scarface, todo el mundo es mío Del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mundo quiere Pero arriba en el cielo por hacer fe Si se lo usas todo lo que se tiene Dijo Scarface, todo el mundo es mío Del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mundo quiere Oye, hoy nomás Un saludo para el bugger de Tupesitlo, Veracruz Para el ébano de San Luis Potosí Para el dama, para la racista de Altamira Va Ángel Galloso de allá de Álamo, Veracruz Para Jesús Mireles de Río Bravo Para la flaca de Río Bravo Y para la racista de Álamo, Veracruz Que está empezando a cocinar hit hop Crece, he dedicado a tus sueños Potencia bocal Ay, chuba Yo, 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 yo Yo soy el armado, mono Prende el lucho Saltilla en recuso, pa Yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.